Para nosotros un día histórico en esta pequeña comunidad de Capiobí, que tiene la posibilidad de inaugurar un hospital, una interconexión asfaltada con un municipio hermano vecino de Ruiz Montoya, pero engalanado y más que nada con la visita a nuestro señor presidente, día histórico como le decía, primera vez que se da que un presidente viene a este municipio, más que nada inaugurar obras y tan emblemática como esta que tenemos al fondo en nuestro hospital, una obra necesaria que la comunidad hace mucho estaba pidiendo y gracias al acompañamiento del gobierno de la provincia, la dirección general de arquitectura, hoy la estamos inaugurando. ¿Cómo era la respuesta sanitaria del municipio con estos casos de COVID que hay en la provincia? El municipio acompañó a través de su comité de emergencia, su comité de crisis, todas las medidas que el gobierno de la provincia ha lanzado, hemos protocolizado y hemos hecho la apertura a medida que la provincia lo fue haciendo, hemos acompañado y así también la comunidad entendió, acompaña el día a día, siempre hay que seguir insistiendo, este es un trabajo del día a día, hay que reforzarlo, más que nada buscando las cuestiones preventivas o de cuidado personal de cada uno. ¿Este nosocomio por ahí descomprime la atención de otros hospitales de la zona, como Puerto Rico, por ejemplo? Sí, este es un hospital de nivel 1 que tiene las atenciones básicas, pero al ser un edificio nuevo, moderno, con mayor espacio, con mayores tecnologías, se va a sumar recursos humanos de especialistas que va a descomprimir en lo que calculamos y más que nada lo que también nos alegra y mucho que la persona que viene a este lugar no tiene que dirigirse o moverse varios kilómetros para buscar otro centro de atención. Gracias.